¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Estamos en un nuevo video y esta vez será sobre los horarios y errores arreglados de la llegada de la nueva actualización de Fortnite. El número de parche es la 17.21, que como todo ya sabemos vendrán nuevas cosas, nuevas skins, cambios en el mapa y otras cosas más. Pero antes tienes 10 segundos en darle en el botón rojo de suscribirte, con eso ayudarías al prójimo y te haría caso del amor de tu vida. Y ahora sí, sigamos con el video. Además, tenemos información extra sobre un vistazo a cómo se verá la compuerta principal de la nave nodriza antes de su invento. Esta fase será la final, antes tendrá otras fases con luz no tan brillante. Y este es otro vistazo a la compuerta de la nave nodriza cuando esté abierta, también disparará un rayo de abducción que tiene antigravedad. Por último, tendríamos en el modo arena, la vaquita inflable, será activada nuevamente con la actualización de la 17.21. Bueno, por el momento solo hay esta información, así que les dejo los horarios y errores arreglados de la 17.21. Así que nos estaríamos viendo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!